Bien, hoy lo que voy a hacer es resumir la idea del concepto de jarima, que es justamente donde, según yo tengo anotado, nos quedamos desde la semana pasada. Pues un poquito para recapitular, hablamos del concepto de arma y harima, y decimos, bueno, un arma y una harima tienen una estructura muy parecida a la que estoy mostrando aquí, que es básicamente un componente que tiene una media, más una serie de valores rezagados de la misma variable en periodos pasados, y los componentes de medias móviles. Este modelo lo podríamos extender a un concepto más amplio, que es un zarma o un jarima. La diferencia es que ahora, además de incluirle componentes de rezagos en las variables, le vamos a agregar rezagos, pero que van a estar indexados respecto de una condición de estacionalidad. Entonces, la segunda parte de la, de la ecuación, la que voy a, de hecho, la que voy a subrayar ahora en rojo, debería, esta condición debería de aportar información sobre condiciones estacionales, ¿no? Es decir, debería de decirnos cuándo la variable tiene efectos asociados con rezagos estratégicamente colocados, digamos, en los cuatro meses hacia atrás, en los cinco meses hacia atrás, y así sucesivamente. Todo esto con el objeto de controlar los efectos que recurren siempre en el mes quinto, por ejemplo, o en el mes cuarto. De forma similar, podemos agregar componentes de medias móviles con ese mismo objetivo, ¿sí? Entonces, en general, eso es lo que le llamamos un zarima. Podemos todavía extenderlo un poquito más y volverlo un arimar, un zarima, si queremos, agregando componentes, como el último componente que estoy mostrando aquí, que es un componente zeta. Ese componente zeta son variables exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? Las que hemos ocupado, al menos aquí en el curso, son, por ejemplo, las DOMI. Las DOMI son variables absolutamente exógenas al sistema que decidimos incorporar y que tienen el objetivo de capturar esa información adicional. También podemos agregar otras variables exógenas. Por ejemplo, piensen que están haciendo un harima, un harimax o un harimax simplemente de la inflación. Y quisieran incluir alguna otra variable como, no sé, la tasa de interés como una variable exógena. Supongamos que eso es así, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer eso? Normalmente todos los modelos como estos tienen el objetivo principal de hacer pronósticos. Si incluimos variables exógenas, tendremos que ofrecer un pronóstico de esta variable exógena. Entonces, a veces no está recomendable hacerlos harimax, ¿no? Por eso, porque se va a limitar. Si hay solamente en los casos en los cuales son variables que son concretamente controlables, por ejemplo, las DOMI, que sabemos que solamente son puntuales y que ocurren en algún momento específico, entonces decidimos incorporarlas por ejemplo. ¿Vale? Bien, ¿algunas dudas de este punto? Buenísimo. Entonces, hagamos una aplicación. Voy a trabajar ahora en R con el que se llama clase 10.5. Entonces, esta es mi aplicación del modelo tarima. Entonces, voy a trabajar con estas bibliotecas. Estas son bibliotecas que seguramente ya hemos trabajado, a excepción de... No, en realidad creo que todo. Tal vez Lubridate es la única en la que hemos conversado. Pero creo que Lubridate nada más nos sirve para, si no me equivoco, únicamente para darle estilo a las tablas, si no mal recuerdo. Vale, buenísimo. Entonces, vamos a trabajar con el trabajo de datos que hemos venido trabajando, que es base de transporte ARIMA. Cerramos R, tenemos esta información. Y ahora voy a trabajar con mis tres funciones que normalmente estoy ocupando, que tienen el objetivo de hacer dos cosas, ¿no? Que es extraer raíces del polinemo característico y raíces del polinemo característico del autoregresivo y del polinemo característico del de medias móviles. Bien. Y el flux. Bien, entonces, cargamos estas funciones. Lo que voy a hacer ahora es simplemente convertir algunas de las variables, sobre todo las DOMIN, las series de tiempo. Todas estas instrucciones que están aquí tienen el objetivo. Entonces, convierte un montón de las DOMIN, de los instrumentos a series de tiempo. Y bien, ahora sí, veamos unas gráficas que, esta gráfica que regularmente hacemos, que es como la gráfica de pasajeros en vuelos nacionales de salida. Entonces, no lo voy a tener mucho en esta gráfica porque ya la hemos conversado. Me voy a ir a esta gráfica de aquí. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero mostrarles una forma de cómo poder visualizar que una de sus series tiene estacionalidad. ¿Qué significa que algo está estacional? Básicamente que tiene un efecto, o que hay un fenómeno recurrente en cierto periodo de tiempo concretamente identificado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a tomar un book plot de la serie que sería pasajeros nacional. Y lo que quiero hacer es que tome la columna que se llama periodo. Y lo único que voy a hacer es que tome... Noten que aquí tengo periodos, tengo 12 periodos, son 12 meses. Entonces, lo que hago es que cada mes estoy graficando el valor de la serie. Entonces, cada uno de los meses lo que me trae es la información de la serie graficada en un book plot. ¿Qué es lo que hace un book plot? Si se acuerdan de su curso de estadística, es simplemente hacer una cajita para más o menos el 95% de los meses. Todo lo que se sale de la cajita son outliers. Entonces, ¿qué es lo que me permite visualizar? Es saber si, por ejemplo, la información del mes uno se comporta, digamos, homogéneamente igual. Homogéneamente parecido. Y eso sí ocurre, ¿no? Por ejemplo, el mes uno, todos los datos parece que se comportan a la baja. Respecto del promedio, porque, bueno, respecto al CEDES. Y noten que hay algunos que sí van haciendo como esa... Como esa composición de todos los nueve puntos. Noten, por ejemplo, el mes seis. El mes seis tiene algunos outliers. Y seguramente debe obedecer por alguna razón. Seguramente asociado a los últimos terrenos, tal vez de pandemia. Abril. Este outlier seguramente es de 2020, ¿no? Pero al final del día, se ve como que todos los datos tienen este comportamiento de que los meses tienen información común. Es decir, los de enero se comportan de una forma parecida, a la baja. Respecto de los marzos que son a la alta. O de los julios que también son a la alta. Y, por ejemplo, los diciembre que también son a la alta. ¿Vale? Bien. Entonces, de esta manera, lo único que quiero hacer es como mostrar si aquí hay algo o hay algún componente adicional que va más allá del simplemente de la observación de la serie sin considerar que puede haber un problema de estación a mirada. Entonces, pensando que sí lo hay, modelemos esta serie como una serie estacional. Bien. Aquí tengo otro botplot, pero ahora para la serie en diferencia podemos hacer lo mismo. Y noten que cuando... Noten como que la diferencia entre las gráficas, ¿no? Si ve la gráfica de los pasajeros nacionales en diferencias logarítmicas, esta diferencia es respecto del mes inmediato anterior. ¿Sí? Entonces, se ve cómo hay como frustraciones que son comunes. Ahora, veamos esta gráfica que está aquí. Que es de nacionales. Vamos a ver hacia arriba. Creo que no. Esta no la comenté. ¿Cómo generé? De nacionales. Vamos hacia arriba. Aquí está. De nacional 12, lo que hice fue una diferencia, pero no del mes inmediato anterior, sino de 12 meses hacia atrás. Entonces, básicamente lo que estoy diciéndole a la serie es, quiero que elimines toda la información que esté correlacionada con el mes equivalente del año anterior. Entonces, cuando hago esa diferencia, básicamente lo que estoy haciendo es citar la estacionalidad. Porque justamente la información que es común, que se repite en meses específicos, se puede eliminar con este tipo de diferencia. Entonces, una de las cosas que quiero que tengan comúnmente es, si hacen diferencia con el mes inmediato anterior, pueden volver a ser estacionarios, pero preservan la estacionalidad. Si lo hacen respecto de 12 meses hacia atrás, sobre todo en series económicas, lo que eliminan es la estacionalidad. ¿Vale? Entonces, veámoslo cómo se ve en la gráfica. Noten la diferencia de esta gráfica respecto de esta otra gráfica. ¿Cómo es que ya todas se centran en el cero? Bueno, ya no hay este componente de, por ejemplo, los ceneros se ven en conjunto a la baja, al igual que los febreros y los marcos a la alta, sino todos más o menos se ven como más homogéneos alrededor de este lado. ¿Vale? Bien. Ahora, este... Bien. Lo que voy a hacer también aquí es utilizar dos funciones adicionales. Esta función que se llama la op-sarima exógena y la op-sarima exógena. Lo que pretendo hacer con estas dos es mostrar, comparar como dos modelos. No es un modelo que sea un arima respecto de un modelo que sea un sarima. ¿Vale? Entonces, cada una de las funciones lo que hace es evaluar las combinaciones de los rezagos y me va a ofrecer un modelo óptimo. ¿No? En el caso de la primera, si es un arima, en el caso de la segunda, si es un sarima. Ya. Ahora. Bien. Entonces, lo que hago aquí es simplemente voy a tomar una serie de variables que van a ser mis domies. Entonces tengo domies de enero, febrero, julio y esas domies de allá que son otras. Las primeras son domies como que tratan de capturar estacionalidad y las últimas son para capturar ciertos fenómenos específicos observados. Entonces, voy a aplicar la función de que me trata de identificar cuál es el arima óptimo, considerar un máximo de seis rezagos en los A y un máximo de seis rezagos en los MEA. En los MEA. Bien. Considerando aquella serie de variables. Entonces, vamos a ver cuál es según esto el modelo que encuentra que sería el óptimo. Bien. Parece que encuentra que es el 6-6. Eso es lo único que a mí me hace pensar que en realidad aquí no. Dentro de este posible escenario de modelos no está el modelo correcto. Muy probablemente necesito extenderlo más. Tal vez hacer ocho o nueve rezagos para seguir probando. Pero vamos a suponer que fue el último. Solamente para no sobrecargar más la máquina. Bien. Ahora, entonces, suponiendo que es el modelo 6-6. Ese es mi modelo óptimo. Entonces, lo que voy a hacer es, ese es mi modelo que voy a estimar. Una arima con unas Romi. Lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar Arima X de LFAX nacional. Y voy a bloquear, voy a hacer un gráfico de las raíces del polinomio característico, de la función de autocorrelación y de los residuales. ¿Sí? Como hacer un diagnóstico de mi arima. Bien. Entonces, lo que tengo es, estos son los resultados de mi arima. No voy a entrar a analizar con detalle eso. Bien. Ahora, si veo las raíces del polinomio característico, bueno, por fortuna todas caen dentro, pero están justamente en el límite. Entonces, muy probablemente una de las cosas que esto puede significar es que sí necesito como cambiar la modelación de mi arima. Tal vez sí necesito hacer algún ajuste adicional con más rezagos. O tal vez algunas Romi adicionales. Vamos a ver cómo se ven la función de autocorrelación. Y notan que la función de autocorrelación, pues quiere ser que más bien sí, no, todos estos están dentro de las bandas y necesitan la unidad. Lo único que necesito tal vez es un par de rezagos más. Eso es lo que parecería que indica esto. Un rezagos más al menos. Y si vemos los residuales, parece que en realidad sí mi problema está aquí. No he controlado un fenómeno que está aquí tal vez en 2008 o 2009 tal vez. Y aquí otro más. Quizás marzo de 2020 o julio. No vi coviene. Bueno, podría ser de esa fecha. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿Qué pasa si hago la misma metodología pero ahora para un tarima? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo para el tarima y el tarima? Bueno, es que en el tarima solamente tengo dos parámetros que busco encontrar. Uno que es P minúscula que es el número de rezagos y otro que es Q minúscula que es el número de rezagos pero para la parte de medias modas. Cuando hago un tarima necesito cuatro cosas que necesito determinar. Necesito determinar cuál es el orden de rezagos en los autorregresivos. Cuál es el orden de rezagos en medias móviles. Y cuál es el orden de rezagos para la parte de estacionalidad de los autorregresivos. Y cuál es la parte de rezagos para la parte de estacionalidad de medias móviles. ¿Sí? Entonces necesito cuatro. Bien. Entonces voy a utilizar esas dones que estoy ahí colocando. Lo que voy a hacer ahora es utilizar la función la op-tarima. Entonces necesito que P más sea cuatro Q más es cuatro y P mayúscula máximo voy a poner cero y Q más dos. ¿Sí? Y voy a buscar en ese espacio de solución. Sí, pueden bonificarlo si quiero pero voy a buscar nada más en ese espacio. Un poquito para que si se tarda algunos minutos entonces por eso elegimos este creo que ya acabó no sigue trabajando entonces habría que esperar a ver cómo cómo lo son ahí está creo que ya acabó No, sigue trabajando Bueno, pero al menos ya de lo que ya de lo que ya encontró parece que ya encontró quién es el más pequeño y esa es la combinación el que está en mi línea cinco que sería un rezago en P un rezago en P mayúscula pero un no sería ¿Cómo lo estoy leyendo? Ah no, sí, perdón esa sería la primera columna sería para P minúscula para Q minúscula para P mayúscula y para Q mayúscula ¿Sí? Entonces según esto dice que en el espacio donde yo busqué el modelo óptimo debería ser uno con un rezago en el A dos rezagos en medias móviles cero rezagos en P mayúscula y dos rezagos en P no un rezago en P ¿Sí? Entonces ¿Cómo lo voy a especificar eso? ¿Cómo le digo a R que busque un modelo de esos? Bueno que sí un modelo de esos esa es la digamos es la configuración que le tengo que decir entonces voy a decir a uno de la variable que está en estacionar nada más déjeme checar si ya estimé para eso creo que no un segundo y si lo hice para eso ok a ver entonces para esta variable entonces te digo quiero que consideres un rezago en P cuatro rezagos en bueno uno para autorregresivo cuatro para medias móviles y en C sanal le tengo que establecer cuántos rezagos son para P mayúscula y para Q mayúscula vale el rezago del medio bueno el parámetro del medio también es el mismo parámetro de diferencia que es equivalente para el caso de la rima tradicional es decir si ustedes recuerdan aquí en medio podíamos poner cuántas diferencias queríamos que tomara para el modelo ¿sí? aquí también lo podemos hacer por ejemplo para replicar las diferencias que yo estoy estimando ahí le podré poner un 12 y lo que voy a interpretar es que necesito que haga la diferencia respecto del mes 12 equivalente en el año anterior ¿vale? bueno del mes equivalente del año anterior ahora entonces ejecutamos este comando y vamos a ver cómo se ven los resultados de este de este profesor ahí tengo una duda ¿puedo preguntar? sí claro adelante perdón ¿por qué puso ahí el cero en el vector del C? porque dijo que creo que necesitaba un vector en autoregresivos ¿no? porque está ahí el cero cero ahí entendería que es uno ¿no? ah ya quien está en línea me pregunta ¿por qué ahí está cero? bien ahí está cero porque ese es el parámetro para P mayúscula y para P mayúscula yo como diseñé mi búsqueda aquí en este modelo le dije que buscara en este espacio en el espacio en el espacio de cuatro cuatro máximo cero aquí y dos aquí como máximo una vez que lo estimó me dijo que el modelo bueno el modelo óptimo es que es que yo lo que entendí es que como ahí ahí se tiene que poner este un rezago tiene que haber ahí uno ¿no? un rezago en P ¿no? en P mayúscula no tiene que haber necesariamente rezago tú puedes poner lo que tú quieras puedes poner que tú quieras no necesariamente ah sí pero le digo que yo entendí que como ahí en la tabla dice que el óptimo el P es uno ahí este en el vector usted ahí debió haber puesto el uno ¿no? porque dice que el óptimo es con uno ¿no? no pero la primera columna de los P es para las P minúsculas es para estos de acá este uno de acá que estoy señalando ah ok ok entonces el orden de ahí es primero P minúscula luego D minúscula luego U minúscula y en sí son las mayúsculas es el P mayúscula sería este y el P mayúscula sería ok ok vale ok buenísimo buenísimo entonces seguimos bien ahora ¿qué es lo que podemos hacer? bueno porque en realidad mi propuesta es muy laboriosa muy compleja porque yo les estoy proponiendo que utilicemos un algoritmo muy casero en este caso este completamente lo escribió Omar este digamos otros los he escrito yo pero este es un algoritmo muy casero que lo que hace es una búsqueda a mano ¿no? que es estima todos los modelos posibles dentro del espacio de modelos que yo le doy y me dice cuál es el que genera que usted es el que me lo ofrece y hay una manera más sencilla de hacerlo R tiene una función que se llama autorima entonces esta función que está aquí se llama autorima lo que les da es como dice ahí el mejor modelo univariado para las series de tiempo que ustedes quieran tomar ¿sí? entonces la manera más sencilla después de haberlo estructurado por cinco o seis clases es utilizar la manera más sencilla de utilizar una autorima entonces ¿cómo lo implementamos? es muy sencillo simplemente la autorima le decimos quién es la variable que queremos modelar quiénes son las octógenas y por ejemplo aquí le estoy diciendo que no utilice no utilice componentes estacionales le puede haber puesto trubo y lo hacía ¿no? entonces lo que voy a guardar es el modelo en algo que se llama arriba modelo y luego voy a graficar este el digamos el modelo y con autoplot lo que me va a dar es raíces de los polinomios característicos y con checando los residuales me va a dar unas gráficas de diagnóstico muy parecidas a las que yo he venido a manejar ¿vale? entonces vamos a dar una autorima el modelo según esto después de haberlo este digamos haberlo pasado por la prueba de la autorima lo que dice es el modelo más correcto o más adecuado para este que era un median móvil de orden 3 con todas esas domic y y ya ese es probablemente el modelo que se ajustaría mejor a esta C según la función autoarín estas son las raíces del polinomio característico son tres raíces porque solo son tres de medias móviles no hay componentes autorregresivos esta es otra forma de ilustrarlo es muy parecida a la que tenemos pero esta está cológeno utilizando un template de y digamos que el diagnóstico sería esto ¿no? modelando la serie con la información que le dimos esto es como lo que nos ofrecería ahora noten si ustedes se dan cuenta aquí la función de autocorrelación tiene estos estos saltos esto lo que me hace pensar es que en realidad si debería tal vez incluir un componente estacional entonces ¿cómo puedo hacer incluir componentes estacionales? es simplemente decirles que si sonal sea true ¿vale? yo le doy que sí que si sonal lo pruebe y vamos a dejarlo entonces si lo hace y hace un modelo estacional dice que ah bueno si es un modelo estacional entonces si necesito un autoregresivo por eso utiliza un SAT 1 entonces lo que va a hacer es digamos que P mayúscula es 1 este y ya lo modela como un como un este como un rezago 1 exactamente 1 ¿vale? es un A1 de hecho eso es lo que esa es la propuesta del del autorismo entonces noten que lo que tendría son todas estas raíces porque lo que hago es el componente estacional no es que solamente se rezague una vez sino que se rezaga para todos los teneros entonces ¿cuántos teneros tengo en mi muestra? ¿tantas raíces tengo aquí? ¿vale? creo que eso me habían preguntado la clase pasada ¿cómo se veía este componente P? ese componente P significa que este rezago para todos los teneros cuando yo digo un A1 pues no digo un A2 es algo para todos los febreros por ejemplo y así sucesivamente ¿vale? así se verían las raíces del polinomio característico también se las queríamos ver a color y digamos que la gráfica de diagnóstico se vería de esta manera probablemente aquí todavía me falta algo tal vez que sea un problema más de una yo supongo que está más asociado con los quiebres que no estoy controlando dentro de las de las este de los de los de los momentos que se salen de los residuales ¿no? o sea perdón de los eventos que salen residuales es bastante normal esta gráfica por lo que se ve aquí ¿vale? bien aquí hacemos un último toarima creo que no es más o menos igual a la anterior aquí hagamos una toarima pero hagámoslo para la variable en logaritmos y veamos cómo se ven los resultados ¿no? si hacemos un toarima para la variable en logaritmos lo que dice el modelo más adecuado es un más uno con media móvil uno y con componentes autoregresivos de estacionalidad uno y dos y todas esas dos ¿vale? entonces veamos por ejemplo cómo se ven las raíces del próximo característico en este caso serían todas estas serían las de los autoregresivos y las de las medias móviles ¿vale? todas dentro del tipo unitario eso sería como mi variable diagnóstico lo cual me hace pensar que todavía necesitaría yo controlar con algunas domes para el final para este final de la muestra y noten cómo por ejemplo la composición de la función de autocorrelación cambia y la curva de normal parece que se comporta más o menos decente al menos de lo que podemos ver ahí bien los residuales tienen este problema de que tal vez necesito unas domes para los periodos finales ya ¿alguna duda con Tarino? yo profe yo no me quedó claro esta parte de los coeficientes porque creo que dijo que había un coeficiente para los autoregresivos y otro para los errores ¿no? a ver otra vez otra vez es que yo lo que que le entendí es que tiene que haber unos coeficientes para los autoregresivos de la variable y otros autoregresivos para los estos errores ¿no? y yo lo que veo ahí es que como que nada más está SAR1 y SAR2 que creo que es de las variables ¿no? pero no están los 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 coeficientes de los errores ¿no? es que los coeficientes de los errores no se verían aquí este ah de los errores este es el media móvil no sé si te refieres si es que ya ve que este bueno cuando estaba explicando ahí en la este pizarra dijo que este que es una sumatoria de las variables y otra sumatoria de los errores ¿no? que es E1 E2 ¿no? entonces este yo lo que este no entendí este en dónde están esos coeficientes de los errores ah es que en este en este tarima que está aquí no tiene eh estacionalidad por los errores por eso no está aquí debería de haber si hubiera estacionalidad para los errores aquí debería de haber un SMA aquí solamente hay SAR es decir solamente hay estacionalidad según los los tarimas que usamos solamente hay estacionalidad para los eh para la parte de autorreyectivo ok ok así si lo podemos incluir pero como lo estoy estimando con una autoarima por eso lo estoy haciendo así pero podríamos eh incluirlo para una especificación más además más concreta ¿vale? concretamente mira por ejemplo se puede regresar hacia arriba si quieres en el aquí donde lo especifico por ejemplo aquí este modelo que tengo aquí si va a incluir aquí con este 2 voy a señalar este lo que significa es el componente de medias móviles pero para estacionalidad para la estacionalidad no sé si queda claro con esto si está bien vale perfecto ahora sí perdón no ya ya vale vale más duda no vale entonces yo este un arima con suficientes grados por ejemplo con un valor correcto de P y Q podría tener el mismo valor predictivo que un esarima con otra con una otra o sea el óptimo de un arima puede llegar al mismo valor predictivo que un esarima si la serie tiene estacionalidad o de plano el esarima si la serie tuviera estas estacionalidades de plano la esarima va a llegar siempre a un mejor resultado van a converger a cosas distintas o sea si tú me preguntas si pusiéramos a competir un arima contra un sarima quién es mejor mi impresión es que sería mejor el sarima porque el sarima no se les olvide que lo que estamos haciendo aquí al final del día es un caso particular de regresión y la regresión lo que hace siempre es como controlar por información observable entonces si tú sabes a priori que la serie tiene estacionalidad y no la modelas con estacionalidad vas a generar cerro entonces pero si tú pero es condicional en que sabes que la serie tiene estacionalidad porque también el caso contrario genera un problema es decir si tú sabes que la serie no tiene estacionalidad pero la modelas con estacionalidad vas a generar pérdida de eficiencia entonces es un trade-off como cuál es el caso cierto cada uno tiene pérdida predictiva entonces hay que tener mucho cuidado en elegir cuál es el modelo adecuado en función de cómo conozcamos la serie aquí aquí se importa mucho qué también conoces el dominio por ejemplo estas son series de transporte aéreo y ahí sin duda hay estacionalidad pero así nada más de conocer el sector no puedes decir que no hay estacionalidad este casi todas las series económicas que nosotros tenemos tienen estacionalidad ¿no? ¿vale? sí, sí, sí buenísimo bueno más vale buenísimo entonces ahora lo que voy a hacer ahora es hablar de una cosa o sea si ya si lo que yo lo que conversé ahorita es que las series tienen estacionalidad seguramente muchos de ustedes en este caso muchas muchas de ustedes deben tener en su cabeza decir si las series tienen estacionalidad eh te la puedo quitar es decir puedo quitar ese porque si yo sé que una serie tiene un componente o en general si yo sé que una variable tiene un componente es muy probable que lo que yo busque es construir una medida o una o un proceso de filtrado y de eliminación de este componente porque la estacionalidad ciertamente eh no me aporta más información porque es algo predecible es decir yo sé que los abriles son malos porque si cae semana en abril es un mes de actividades de solo tres semanas y no de cuatro semanas entonces la actividad económica se reduce entonces en general eso no me aporta más información para para la predicción muchas veces lo que hacemos entonces es tratar de eliminar esa información a través de utilizar filtros concretamente lo que voy a hacer ahora es utilizar un filtrado que se conoce como desestacionalización voy a tomar una serie la voy a pasar por el filtro y lo que va a quedar es una serie sin información que sea recurrente vale bien entonces vamos a ir ahora a la información que tenemos en la carpeta compartida y vamos a trabajar con clase 11 vale bien con clase 11 lo que voy a hacer es utilizar una una este una metodología que nació en la oficina del censo de Estados Unidos y se conoce como el modelo X11 el modelo X11 es en realidad un modelo un zarima entonces lo que hace el modelo es simplemente tratar de identificar cuáles son los componentes que son de estacionalidad y digamos que los extrae de la serie y lo que queda es lo demás y que es lo demás es autoregresivos y medias móviles vale entonces eso ha evolucionado hasta un modelo más moderno que se conoce como X13 tramo X que es como la versión mejorada y con esteroides del X11 vale entonces si ustedes trabajan en una oficina como el banco central seguramente van a ocupar esta metodología para quitarle estacionalidad al coche vale entonces vamos a o sea hagamos una aplicación aquí en esto en estas ligas que están aquí les propongo toda la digamos la información si quieren abundar un poquitito en el modelo también en las notas pongo un poquito la definición de la ecuación es una cuestión de diferencias no quisiera abundar muchísimo en el tema porque en realidad lo que quiero que nos quedemos de la clase es cómo aplicar la técnica vale porque ya sabemos hacer tarima entonces eso ya me parece que es un poquito redondo vale entonces bien nos voy a ocupar la siguiente paquetería creo que lo que no hemos ocupado aquí es la biblioteca que se llama Seasonal Seasonal View y Shiny entonces lo que vamos a utilizar es una herramienta que utiliza una app de Shiny para hacer un filtrado vale que Shiny es el módulo de aplicaciones de R ahorita lo vamos a ver más adelante bien vamos a trabajar con los datos que hemos venido trabajando bueno estos son datos nuevos son datos que voy a trabajar de aquí en adelante entonces voy a cambiar un poquito los datos que voy a trabajar los datos con los que voy a trabajar de aquí en adelante en el curso es voy a trabajar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor tipo de cambio los CES a 28 días y el Índice de Producción Industrial vale Estados Unidos bien ahora entonces le cargo los datos mi base se llama Base Bar son datos a junio de 2022 eran los disponibles hasta hace unas semanas no sé si ya se actualizaron seguramente sí bien entonces ¿qué es lo que voy a hacer primero? voy a convertir la serie que me interesa bueno voy a tomar la columna del DataFrame que estoy trabajando y la voy a convertir a serie de tiempo con la función TS entonces voy a tomar del DataFrame datos voy a tomar NPC lo convierto a serie de tiempo con el comando TS y luego voy a desestacionalizar ¿cómo voy a desestacionalizar? voy a utilizar una función que se llama SIT entonces vamos a preguntarle a R cómo se utiliza y dice bueno este es un aquí está ese es un proceso de ajuste estacional por un X13 Arima que es básicamente un Sarima pero evolucionado porque incluye también otras posibles formas de la serie que tiene que ver con a veces con lo que ven como prescientes o exponenciales también se incluye en esta casa ¿sí? bien porque al final del día lo que hacen estos filtros de desestacionalización es que no solo trabajan con series estacionarias entonces noten una pequeña diferencia los Arima que yo les he enseñado en el curso solamente aplican para series estacionales entonces ustedes pueden hacer predicción sobre series estacionales lo que voy a hacer con este filtrado es voy a encontrar una forma de filtrar una serie que no tiene que ser estacionaria necesariamente puede ser cualquier tipo de serie y a esa le voy a extraer el componente estacional ¿sí? bien ahora entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con el comando simplemente voy a escribir sí y le voy a poner le voy a pasar quién es el objeto pues justamente lo que indica digamos el manual de cómo ocupar la la función y ya este objeto lo voy a guardar en sí y en el PC luego voy a preguntar por los nombres del objeto que acabo de crear y un suma de eso ¿vale? bien entonces ejecutamos esto bueno voy a ejecutar la línea por un momento vale entonces si le doy sí tiene PC lo que hace es le pongo name me dice bueno lo que tienes en este objeto tienes la serie tienes los datos no me acuerdo que es UDG aquí debe estar la definición ahorita lo checamos tienes los errores tienes el modelo es lo que me interesa en realidad y ya en realidad es lo que me interesa ver de este caso ahora si le damos suma y dice este es el modelo que utilizó para quitar estacionalidad utilizó dice esta serie tiene estacionalidad en enero perdón no tiene rompimientos en enero en estos años y tiene medias móviles no estacionales de un rezago y medias móviles estacionales de dos carretas si esa diferencia es como la esa es la función x13 que quitaría la estacionalidad vale ahora esa es la forma eh difícil porque al final le podemos poner final del objeto y ese es el resultado esta es la serie ya digamos el INPC quitando la estacionalidad si bien filtrado por dicho de otra manera vale ahora eh lo puedo guardar en un objeto que se llame INPCA y puedo ver el original de esta manera y digamos que ese es como yo lo podría ver de la forma convencional entonces aquí por ejemplo si le doy me grafica la serie en rojo ya citando la estacionalidad y detrás está la serie en negro la serie original noten que el INPC en realidad en México no tiene este INPC no tiene problemas de estacionalidad porque la serie disponible por el INEG ya está desestacionalizada es una mala serie para hacer este ejemplo vale pero vamos a hacer otra ahora como esa es la forma difícil porque tengo que utilizar una función calculo la desestacionalización extraigo la serie desestacionalizada y la guardo si hay una forma más amigable de hacerlo y es a través de una app de Shiny lo que hace Shiny es que funciona como una app las apps son dicho de una forma muy sencilla son interfaces de usuario que lo que hacen es como que podamos manipular operaciones dentro de R que son servidas a través de nuestras máquinas utilizadas como si fueran un servidor una forma muy general de decir que es una app de Shiny bien ahora bien pero utilicemos la realidad creo que la definición no es tan relevante si le dan ustedes raw se va a ejecutar esto la razón por la que se ve en mi navegador es porque yo tengo aquí activado y aquí le tengo déjenme cambiar el output para que se vea a ver si así funciona no yo no me acuerdo cuál es la manera para poder para que se vea como a ver no creo que no se los veo porque hay una manera de que se vea como una app de Shiny y no se vea como algo de navegador es que tengo configurado todas mis apps con el navegador es como mi tema ustedes deben de salir como ventana emergente de R porque ustedes lo tienen configurado así yo cambié la configuración de mi máquina perdón no me acuerdo cómo regresar a la configuración se los veo ¿vale? pero ustedes deberían de poder ver este mismo objeto pero como una ventana emergente de R ¿vale? entonces bien ¿qué es lo que ofrece esta ventana emergente? esta ventana emergente lo que les ofrece es por ejemplo decir ¿cuál es el método de ajuste? ustedes tienen dos en realidad el viejito X11 o un tramo así ¿no? ¿cuál es el color del domino utiliza en el AME? porque es el digamos el más reciente nada más por eso pero X11 es muy bueno también bien entonces vamos a dejar ahora bien ¿cuál es el el este el criterio que vamos a utilizar es la CAI es como el convencional entonces dejen este si me lo permitan a mí pero bueno pueden utilizar algunos si quisieran ¿cuál es el modelo ARIMA? normalmente dejen el automático pero ustedes pueden elegir otro manualmente pueden elegir algún otro modelo ARIMA que quieran controlar el automático me parece que es el adecuado ¿vale? bien ¿pueden controlar un layout? sí pueden controlar vacaciones sí son importantes estas si sus series son digamos del occidente ese es el correcto es utilizar este este el test este tipo de si ustedes utilizan algún otro pueden utilizar algún otro de este por ejemplo si quieren controlar el año chino el año nuevo chino pueden incluirlo por ejemplo si trabajaran con series de otro ¿vale? y ya ustedes pueden ver aquí por ejemplo como la instrucción este modelo por ejemplo esta es la instrucción que podrían poner en su consola si quisieran hacerlo y aquí les está diciendo como ¿vale? bien y ya esta es la gráfica como se reportaría estos son los fiebres que identifica que no puede que no puede asociar al modelo en sí mismo como de componentes estacionales y de esos fiebres que están ahí yo no los puedo asociar a un componente estacional pero son variaciones que a lo mejor necesitan un adorno eso es lo que estoy diciendo ¿vale? bien ¿alguna duda que puedo implementar esto aquí? sí ¿Cuál es la diferencia de la información para el AOC? es una buena pregunta no lo sé déjenme investigarlo porque si no lo sé ¿vale? ya me lo habían preguntado perdón tengo que investigar bueno 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 me regreso a R en R por favor cuando cuando hayan ejecutado uno de estos tienen que asegurarse para poder seguir ejecutando los comandos es para la app entonces tienen un botón rojo allí que es para darle stop ¿no? lo que está pasando en este momento es que R está ocupado está funcionando como un servidor ¿no? entonces hasta el tanto ustedes no le digan a R que se detenga que deje de tener de tomar la función de servidor no va a hacer nada más entonces le damos stop y ya nos regresa el control de la de la consola ¿vale? por ejemplo ahora ya me aparece este signo de mayor igual que antes no aparecía tanto no parara el proceso ¿vale? bien ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a tomar otra serie y las voy a desestacionalizar voy a hacer su plot por ejemplo este es el tipo de cambio lo desestacionalizo así se vería los CETES si lo desestacionalizo así se vería el IGAES si lo desestacionalizo está más interesante el IGAES no está desestacionalizado porque si lo desestacionalizo la serie roja ya está corregida por estacionalidad y toda la serie negra era el ruido que era obviamente estacionalidad ¿vale? ya lo he filtrado vamos a hacer el límite de producción industrial también está no está desestacionalizado entonces tiene estos esos quiebres que te lo quito y ya digamos que y ahora una vez que eres pues te meto todas las series aquí las tengo todas y estas series ahora las voy a convertir en un data frame y este data frame lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar datos app y luego datos app voy a tomar el data frame original y le voy a pegar a el data frame que acabo de crear con las series ajustadas por estacionalidad entonces ya en un solo data frame voy a tener tanto series originales como series desestacionalizadas en una misma tabla y eso lo voy a guardar con el comando save con save lo voy a guardar en un formato que se llama r.data que es el formato más básico de r para guardar datos hay otros comandos hay otros formatos como rds que son formatos más que permiten comprimir más las bases de datos con las tablas cuando son muy grandes y hay otros como parquet que son todavía más este más especializados para cuando manejan grandes volúmenes de datos estoy hablando que si tienen una tabla de millones de datos lo mejor es utilizar un rd o un parquet pero si utilizan algo muy pequeño como lo que tengo yo aquí de 300 datos con el rdata es suficiente ¿Vale? Luego entonces lo único que hago es ya una vez que he guardado esta tabla ustedes van a anotar en su carpeta de trabajo que tienen este archivo recientemente creado con la información y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es trabajar con esta tabla ¿Cómo vamos a llamar a las tablas como las que tienen cargada ahí con el comando ¿Sí? Entonces de aquí en adelante voy a trabajar con esta tabla y la voy a llamar con este comando para cargar los datos y ya eso es lo que haría en este caso ¿Vale? Bien este ¿Vale? 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 ¿Vale?